Viento Viento Tú que eres invisible Llévale Si te deseo A mi amor imposible Dile que Qué ansioso por verla otra vez Tengo hambre de su carne, tengo sed El manantial que provoca mis besos En su piel En su piel En su ser Música 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 Viento Vete y entra por su ventana Música 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 Dile que El invierno es tan frío Necesito de sufrido Que a ella seré la feliz Que yo sé Que no lo es Que no lo es Dime qué El invierno es tan frío Necesito de su abrigo Y a ella seré la feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh